Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la estación espacial. Hace 50 años los controladores de vuelo y el resto del equipo lograron la aventura más grande de la historia, el vuelo del Apolo 11. El 20 de julio de 1969, dos hombres provenientes de la Tierra caminaron en la superficie de la Luna por primera vez. Cinco décadas después, dos astronautas de NASA están continuando el legado mientras viven y trabajan en órbita alrededor de la Tierra. Los astronautas de NASA Nick Haig y Christina Koch reflexionaron sobre lo que significa vivir a bordo de la Estación Espacial Internacional en el aniversario del despegue y al unizaje del Apolo 11, que sucedió hace 50 años. As we think back on this achievement 50 years ago, we remember the drive and sacrifice by the flight teams, engineers, astronauts, and many others that allowed the dream of Americans landing on the Moon by the end of that decade to become a reality. We've learned so much more about human spaceflight since Apolo 11. We've learned how to build laboratories in space. We've learned how to work and how to live in space, paving the road for future deep space exploration. Los tripulantes a bordo de la estación rendirán honores al aniversario del histórico alunizaje del Apolo 11 recibiendo a tres nuevos miembros a la tripulación. Las últimas preparaciones se llevaron a cabo durante la tercera semana de julio del 2019 en el Cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, mientras la tripulación multinacional de la Expedición 6061 se prepara para su lanzamiento a la estación el sábado 20 de julio del 2019. La llegada de tres tripulantes llevará la población total de la estación a seis. Asegúrate de sintonizar este y otros eventos. La cobertura en vivo del despegue, aproximación y acoplamiento de la nave Soyuz del 20 de julio del 2019 se programó a las 11.30 am tiempo del este. Y también en NASA TV a las 7 pm tiempo del este del 21 de julio del 2019 para la cobertura del lanzamiento de SpaceX 18 a la estación. Y dos días después, el 23 de julio, para la cobertura de la aproximación y captura. Y sigue enviando tus preguntas con el hashtag Espacio a Tierra. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!